Y desde Damasco, nuestro compañero Gijan Wanoz nos amplía detalles sobre el último pronunciamiento de las Naciones Unidas en torno a la violación de los derechos humanos en ese país. Hola, saludos, estimados televidentes. Efectivamente, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con 33 votos a favor, 4 en contra y 8 abstenciones, ha aprobado una propuesta de declaración presentada por la Unión Europea y Estados Unidos para condenar al régimen sirio por la supuesta represión violenta a los manifestantes de la oposición y que pide también el envío de una comisión de investigación independiente para investigar los posibles casos de crímenes contra la humanidad cometidos en Siria. Siria ha rechazado esta declaración y ha declarado en boca del embajador de Siria ante la sede de la ONU en Ginebra, Faisal al-Hamwi, que el texto de esta declaración es un texto político y desequilibrado al 100% y representa los intentos de intervenir en los asuntos internos del país. A su vez, Rusia y China han instado a la comunidad mundial a que actúe de forma objetiva con respecto a la situación en Siria y que condenar únicamente al régimen sirio complicaría la situación aún más en Siria y afectaría la resolución del conflicto. A nivel popular, grandes sectores del pueblo sirio se han manifestado en las calles de Damasco rechazando esta resolución y expresando su condena a los intentos de intervenir en los asuntos internos de Siria. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Volvemos a los estudios.